Creo que va el segundo día bastante bueno, porque hay casi 50 niños inscritos ya, y hay una cobertura para 75. Encuentro que ha sido bastante bueno. ¿Cómo tienen que hacer los niños para poder inscribirse? Bueno, tienen que cumplir con un protocolo de 6 a 12 años. Tienen que echar el certificado de nacimiento y copia del contrato de trabajo de la mamá. ¿Directamente acá en el centro? Directamente en el centro. ¿Se nos puede contar un poquito del día a día, la jornada, cómo la viven? Bueno, la jornada está empezando 8 y media de la mañana. Los niños llegan acá, toman su desayuno, después se hacen su higiene bucal, y vienen distintos juegos deportivos, recreativos, inclusive para los niños. Después viene ahora el almuerzo, en la tarde tenemos piscina, que ya va a empezar a ir a la piscina municipal también. Y en la tarde se les da su colación y se van como a 5 de la tarde, empezamos a prepararlo como un cuarto para las 5. Pero lo pasan bien porque el equipo profesional del INED, tanto como de la municipalidad, son de gran calidad. Donde acá tienen alimentación completa todo el día, llegan a las 8 de la mañana y se van a las 5 de la tarde. Y es, yo digo, un beneficio bastante importante para las familias sanfelipeñas, sobre todo a los hijos de padres temporeros. Y eso nos tiene contentos del Ministerio de Desarrollo Social, junto con la gobernación y el municipio. Yo digo, una actividad que se hace año a año, y esperar que sea un lindo pasar, esto va a ser hasta el mes de febrero, y también hacerle un llamado a los padres que nos dejan la responsabilidad de sus hijos acá. Así que nosotros, gustosos acá, los recibimos. Nada, jugamos a la pelota. ¿Qué más juegas? A los quemados. ¿A los quemados? A los quemados, peli, cen, limón, pato, nos bañamos en la piscina, jugamos a la pelota, jugamos a las cosas con los primeros libros, y vamos, 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 vamos a ir, vamos, vamos para todos los lados, y vamos para el cerro. ¿Ya se conocieron ustedes o se conocieron ahora? No, ahora, porque no sabemos el primer verano que venimos. ¿Son todos buenos amigos, se portan bien o no? Sí, acepto tú. ¿Lo encuentran entretenidos todos? Sí, acepto tú. Chau, chau, digan. ¡Chao!